Nuestro Honor Magic 5 Lite, nuestro Honor X7A, perdón, nuestro Honor X8A. Dentro de las características, por supuesto que resalta, que estos celulares son ultra-alegados, pero tienen la capacidad muy alta, no ocurre la batería, que es lo que es, las personas que salen a trabajar muy temprano, ¿un celular les duda el problema? Así es, bueno, en tema de nuestro Magic 5 Lite, un dispositivo como pueden ver, que tiene menos de 8 milímetros de grosor, cuenta con una batería de 5100 miliapere, súper resistente, nos dura más de dos días la batería, y Honor te garantiza que el rendimiento de la batería va a estar por encima del 80% después de mil cargas. Estamos hablando que después de tres años, nuestro dispositivo va a estar funcionando de maravilla, el tema de la batería, y bueno, su procesador viene con un procesador muy potente, es un dispositivo que viene con tecnología 5G, preparado para el futuro, y bueno, una de las principales novedades, saliendo el tema de la batería, es el tema de la pantalla, es una pantalla OLED ultra-resistente, de borde en curvo, amplia, de 6,7 pulgadas, perdón, casi todo, y bueno, queríamos hacer una prueba, demostrar la resistencia de la pantalla, desde el Magic 5 Lite, como pueden ver, es una maqueta, es un celular totalmente resistente, yo no voy a mostrar la marca de mi teléfono, pero ahí está, con una simple caída, mi celular ya no sigue, es el que Honor, tiene la capacidad de hasta ayudarnos a entrar, la luz, y está totalmente distante, por favor, así, vamos a demostrar, la cámara, sí, es positivo, es positivo, es positivo, es positivo, perdón, y el celular totalmente intacto, miren, estamos viendo también en imágenes, estas fotografías fabulosas, que es capaz de tomar un honor, claro, gracias a las tres cámaras, así es, la Magic 5 Lite, viene con una triple cámara, siendo la principal del 64, con tres pinceles, junto con la tecnología, la innovación, que viene de la inteligencia artificial, la actividad de la marca, que venimos desarrollando, que también nos permite captar, imágenes súper nítidas, de altísima calidad, en nuestros tres dispositivos, nuestro Honor X8, tiene la gran calidad, o la cualidad, de tener una triple cámara, siendo la principal de 100 megapíxeles, imágenes altísimas, calidad, súper nítida, un zoom increíble, bueno, todo esto de la mano de Honor, es nuestro Honor X7A, que su principal virtud, es una pantalla muy amplia, de 6,74 pulgadas, y una batería, muy robusta, de 5.330 milièmes, igual premiada, certificada, al igual que el Magic 5 Lite, nos permite tener, más de mil cargas, o realizar más de mil cargas, y que la batería, tenga un funcionamiento, por encima de los 30%. Estamos a pocas semanas, de celebrarse el Día del Padre, que mejor, que obsequiar, uno de estos dispositivos, a los reyes de la casa, al hermano, al papá, así que hagamos la invitación, Pablo por favor, para que todos nuestros televidentes, puedan adquirir, uno de estos dispositivos. Bueno, los invito a que conozcan, nuestros nuevos dispositivos, que están llegando, de la mano de Honor, nuestro Magic 5 Lite, X8A, X7A, tecnología de punta, vanguardista, bueno, innovando, gracias a Dios, trayendo a Bolivia, esta nueva tecnología, y bueno, los invito a que se aproximen, por su comercio y confianza, a buscar la nueva tecnología, que viene de la mano de Honor, y sorprenda, como dice a su papá, a su hermano, en estas fechas tan especiales, que se aproximen. Gracias.